Asociación de directivos de la Cielo Fijan Está pinchado Al máximo Perfecto No? No me gusta ¿Vos te lo apuesto a los pillan? Fijan se ciclan mucho la plataforma pero estas plataformas son hechas asi en comparacion a la hora asi que asi ahi no va choy yo por un tigo una wea me podete colocar la baranda por este lado no ahi no va choy yo por un tigo que es el huevo es que soy yo no es que soy no es que soy soy yo que es el substrate es que soy es que es que soy es muy bien es muy bueno luego estuve en casa en casa agar St